¿Cuál fue la primera y cuál es esa que vos decís, bueno, es la que te llenó de alguna manera el alma y decís, bueno, la tarea la cumplí de la forma que yo quise y cuál es esa que te falta todavía como ese sueño por realizar? Bueno, la primera obra fue un Tyrannosaurus Rex que se encuentra en la entrada del parque. Lo convertimos en una cápsula del tiempo por el hecho de que se le metió información en un recipiente de plástico, información del parque, de la localidad de aquella época, información de la provincia, fotos, cartas, donde, bueno, qué sé yo, en el futuro algún día se pueda llegar a romper el dinosaurio por cuestiones naturales y la gente del futuro podrá ver cosas de nuestra época. Esa fue mi primera escultura. El resto fueron surgiendo, ya como te explicaba, en base a información que iba consiguiendo y realmente todas las obras tienen una parte de mí. Todas son importantes para mí, no hay una que sea menos importante ni más que otra. Y como para ver mi obra concluida, bueno, me gustaría que este parque se le hiciera un poquito más de inversión, donde poder acomodar el tema del circuito, hacer una especie de volcán, que era uno de los proyectos que tenía originalmente, donde lo había iniciado incluso, después por una cuestión de costos, lo tuvimos que desarmar. También tengo una obra detrás del polideportivo, que es donde inicié este parque, es un pterodáctilo, y bueno, y también a futuro me gustaría traerlo, o sea que hagamos un esfuerzo entre todos acá en la localidad, traer esa escultura y poder terminarla, que es una escultura muy linda y muy interesante para justamente en la época de los dinosaurios. Bien, ¿y qué encuentran quienes te están viendo y visitan hoy este parque? Bueno, acá viene gente de todo el país realmente, gracias a Dios, y a una gran inversión que se hizo en lo que es marketing de parte de la localidad. Hoy ya estamos en el circuito turístico de la provincia, y próximamente en el circuito turístico de la Nación, donde eso para este parque es muy importante, ya que la localidad recibiría un apoyo de parte de provincia y de Nación a futuro, para el mantenimiento de este parque, y si es posible para la ampliación. Todas las visitas son recibidas por guías de turismo, los fines de semana está abierto, y en los días de vacaciones y feriados largos, está abierto la semana completa. Son recibidos con folletos, con información del parque, es más, hasta con mi visita, si es que lo requiere la gente, yo me hago presente en el lugar donde hay gente que requiere conocerme, justamente como lo hicieron ustedes, y bueno, yo me hago presente y les explico las cosas que tengan curiosidad de saber de este parque. Bien, y una característica en común, así como a grandes rasgos, que tenían estos bichos. ¿Que tenían características de esos? Por ejemplo, nosotros escuchamos, no sé si estoy bien informada, como que para bajar la temperatura corporal necesitaban meterse en lagunas. Claro, ahí tenemos una escultura muy grande, que está justo a nuestra espalda, donde el dinosaurio tiene 50 metros de largo por 15 metros de alto, y por su gran tamaño, y está echado en realidad, porque tiene 4 metros y medio al lomo, en realidad tendría que tener unos 10, parado, y para mantener su tamaño, para regular la temperatura de su tamaño, justamente pasar mucho tiempo en lagunas. Entonces, ese está hecho en un, preparamos un lugar, un bajo hicimos, donde próximamente haremos una laguna, donde el dinosaurio quedaría posado en el agua, tiene una puerta de ingreso, que también vamos a construir un puente para poder ingresar, donde podrán ver el interior justamente del dinosaurio, que es muy lindo, y la idea era poner un proyector, donde pasar cortos de dinosaurios, películas de 15 minutos, para los visitantes, también información de cómo se creó el parque, quién fue la gente que trabajó, realmente hubo mucha gente que trabajó en este parque, gente de la localidad, se hizo con un gran esfuerzo de todos, de todos los castenses, y bueno, y de mi parte prácticamente dejé mi vida, llevo 25 años acá prácticamente. Qué bueno, bueno, nada es casual en esta vida y por algo llego, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido, y bueno, nosotros seguimos con nuestro programa, y por supuesto, recorriendo este parque temático, aquí ubicado en Castec, en la provincia de La Pampa. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir, y muchísimas gracias a toda la gente de Córdoba, los esperamos acá en Eduardo Castec, donde van a ser bien recibidos, donde la gente es muy cordial, es un lugar muy tranquilo en La Pampa, y bueno, espero que vengan todos y que les gusten las imágenes que se lleven de acá. Muchas gracias por venir. Gracias.